Bueno, entramos en este piso, vemos la primera habitación, de acuerdo, ventral de aluminio con rotura de puente térmico, vamos, esto es un pasillo en donde da interior, vemos otra habitación bastante amplia, vamos a ver un baño, muy correcto, vemos la habitación que es interior, de acuerdo, esta es la única habitación que es interior, de acuerdo, vemos también el salón, se entrega tal como está una cocina muy óptima con un super testero, recordad que tenemos, aparte de ese testero interior, disponemos de dos, vemos aquí con otra compañera que está haciendo su vídeo, quedamos en esta parte en donde os puedo indicar que es un buen sitio, muy buena ubicación, totalmente exterior, y fijaros que estamos en el centro, daros cuenta que tenemos ahí la parada de Tael, muy buena ubicación, gimnasio y ahí el centro de lo que se llama, un fuerte lanzo equipo.